Ergo Caballero dice, compadre, yo dice, ellos son nuevos de Sinaloa con ustedes, y échale mi compadre, dice La frucasa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar Poca cosa le estoy Tal vez tengan razón Ellos busquen dinero que amar y verdaderos me doy Yo te amo María 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 de amor Él es sin tu papá Que me acuerda no está Que ya tiene compañía, por ser que te vaya a engañar Te sabré demostrar Que te quiero es verdad Que mi amor es sincera, porque el mundo entero sabrá Yo te amo María María de amor Yo te amo María 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 de amor María de amor María de amor María de amor